¡Uy! ¡Uy señor mío! ¡Uy señor mío! ¿Qué cree? Yo no me dejo tan fácil, ¿eh? Yo no me dejo... No, piensas que soy un facilote, ¿verdad? Me viste cara de facilote, pero no, fíjate, no, no se te hace. Habitantes del planeta gamer, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Darksiders 2. Y para los que no sepan qué es esta serie, bueno, la subí hace como tres meses, pero la tuve que cancelar por cuestiones técnicas. No podía grabarla, me daba problemas al grabar por algunas situaciones con la tarjeta de video y más. Pero ya está la solucionado y ya puedo volverla a subir. Y el que la suba no significa que vaya a quitar las series que ya están. No voy a quitar Dragon Ball y no voy a quitar Epsilon, los voy a seguir subiendo regularmente como siempre lo he hecho. Y esto lo digo porque muchos cuando subo un video nuevo inmediatamente empiezan a decir, ¡No, mejor sube Dragon Ball! ¡No, mejor Minecraft! Los voy a seguir subiendo de todos modos, no pasa nada, no te... no te exasperes. Voy a seguir subiendo las demás series, pero el objetivo es aumentar en contenido y poder subir no solamente un video diario, sino subir dos o hasta tres videos por día. Ese es mi objetivo y yo espero que apoyen esta serie y que antes de juzgarla o de decir que no les gusta, pues primero la vean y se den cuenta que es un juego excelente, ¿saben? De elegir entre Darksiders y Star Wars el poder de la fuerza, yo elijo mil veces el de Darksiders, ¿saben? Es... es bastante bueno. Y la vez pasada donde me quedé, si te... ¡Ah! Por cierto, si te perdiste todos los demás videos voy a dejar la lista de reproducción con todos los capítulos desde el capítulo 1 para que se pongan al corriente aquellos que quieran ver la serie desde el principio, que no subí muchos capítulos, van pocos capítulos apenas. No me acuerdo qué capítulo es este, pero ya después en la edición del video me voy a dar cuenta qué capítulo es. Yo en el capítulo anterior me quedé en que esta señora, gigante, grandototota, así como me gusta, así me gustan grandotas aunque me peguen. Bueno, esta señora me pidió que le consiguiera unas piezas para hacerme un talismán que se supone me va a ser más poderoso. ¿Dónde voy a conseguir ese talismán? Bueno, nos vamos aquí al mapa, me voy a la parte superior y creo que aquí está, de este punto. Tengo que llegar hasta este punto del mapa, encuentra la fortagua, hasta aquí es a donde tengo que llegar y me voy a hacer un viaje rápido hasta este punto. ¿Para qué? Para no hacer todo el viaje a caballo. Es que lo bonito de este juego es que es un mundo totalmente libre, pero puedes disfrutar la intensidad de un juego de rol como God of War o como Star Wars, pero sin tener que seguir un caminito fijo, ¿sabes? Estás por un mundo libre y tú puedes ir y venir como se te pegue tu regalada gana. Vean, vean, vean. Este juego lo tuve que abrir y ponerme a jugar un ratito para acordarme cómo se jugaba, porque después de tres meses, pues se olvidan las cosas, ustedes saben, ¿no? Después de tres meses se llegan a olvidar ciertos detalles de los juegos y ¡uy! ¡Uy, señor mío! ¡Uy, señor mío! ¿Qué cree? Yo no me dejo tan fácil, ¿eh? Yo no me dejo... No, piensas que soy un facilote, ¿verdad? Me viste cara de facilote, pero ¡no! Fíjate, no, no se te hace. No se te hace, no se te hace. Ve, vean qué calidad de combos, ¿eh? No, 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 no. ¡Eh, eh, eh, señor! ¡Por favor! Tengo un poco de educación y déjese golpear a gusto. Ya se murió. ¡Bien! Bien, bien, ahora tú. ¿Tú qué quieres? ¡Tú qué quieres, Chihuahua! ¡Ya! Valieron gorro todos los contrincantes de este punto. Y el ganador, obviamente, es la muerte, señores. El ganador es la muerte. Voy a recoger estas guadañas, que no sé si sean más poderosas que las que tengo. Este juego, aparte de ser de rol, es como un tipo RPG, ¿sabes? Recoges armas más poderosas que otras. Eh, armas legendarias, armas mágicas, etcétera, etcétera, etcétera. Tengo dos puntos de habilidad para distribuir y no los he asignado a ningún ataque. Voy a ponerlos, dice, inmolación, todos los enemigos o golpeados por tajo teletoportado. Tienen probabilidad de arder en llamas. ¡Uh! Ese me gusta. ¿Cuál otro, cuál otro, cuál otro? Aquí tenemos este, que es de las catacumbas. Es con el que levanto a los muertos, este. Eh, defensa de muerte se rodea, asimismo, de un escudo nigromático que aumenta de forma significativa su defensa y su resistencia. Oh, también es bueno. Pero a mí, personalmente, me gusta más este. Lo voy a mejorar. Y voy a mejorar este de acá. Prefiero mejorar los que ya tengo que subir. La verdad, ni siquiera me acuerdo cómo los había mejorado la primera vez que jugué este juego. Porque ni siquiera me acuerdo bien cómo se jugaba. Hace muchísimo tiempo que lo jugué. Y solamente lo pasé una vez. Y lo dejé de jugar. Pero lo que sí me acuerdo, y me basta con jugarlo unos cuantos minutos. Para saber que este es uno de los mejores juegos de rol que te puedas topar en las consolas. Y lo mejor de todo es que está tanto para PC, como para PlayStation 3 y para Xbox. Está para todas las consolas. ¡Eh, eh, eh! Está para todas las consolas. Creo que nada más para Wii no está disponible. Pero de ahí en fuera te lo puedes encontrar para todas las consolas. Y no cuesta caro. Es un juego bastante barato por el hecho de que ya es un poquito más antiguo. Así que si no lo has jugado, yo te recomiendo que lo juegues. Pulsa para elegir la opción de mejorar al seleccionar un arma poseída. ¿Un arma poseída? ¿Cuál es el arma poseída? A ver. Según esto tengo... ¡Oh! Esta naranja es un arma poseída. Estas que tienen el cuadrito naranja son armas más poderosas de lo normal. Y la ventaja es que las puedes aumentar de nivel. Pero no recuerdo cómo. Dice que mejorar aquí... ¡Ah, ok! La fusionas con otras armas y se combinan y se hacen superpoderosas. Ok. Bueno, eso ya tendré tiempo de analizarlo fuera de cámara. ¿Saben? Ahorita lo que me interesa es por lo menos terminar uno de los objetivos para que se den cuenta la calidad de juego que es este. Bueno, para aquellos que no hayan visto la serie. Porque yo sé que los que vieron esta serie son... Son muy pocos. La mayoría no ha visto este video. Pero voy a estar eternamente agradecido si se toman la molestia de verlo. Y si les gusta, pues que lo apoyen con su like y con sus comentarios. A ver, tú quítate de aquí, mono. Quítate. Déjame avanzar en la historia. Tú también vienes a dar lata. Vienes a dar lata. Vean qué combos. Es que estos combos... Y aparte tengo pistola, ¿eh? Aparte de todo, tengo una bonita pistola. ¿Puedo nadar? ¡Oh, y sí puedo nadar! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Ahora, seguimos nuestro rumbo. Este no es lugar para un caballo. Este sí es lugar para un caballo. Vámonos. Arriba del caballito. Arriba del caballito. Arriba del caballito. A mi derecha, tengo otros lagartos más. Que como uno de ellos es de los fuertes, Sería buena idea derrotarlo, ¿saben? ¡Oh, oh, oh! ¡Qué poder mágico, eh! ¡Qué poder tan monstruoso tiene muerte! ¡Ah! Ese es un detalle que se me olvidaba comentarles. Para los que no lo han visto... ¡Vean! ¡Oh! ¡Sáquese, mono! Para los que no hayan visto la serie, La historia está más o menos así. Les hago un pequeño resumen. Soy la muerte. Mi personaje es la muerte así. Literalmente, es la muerte. Así se llama. Uno de los cuatro jinetes del apocalipsis. Muerte. Y estoy en búsqueda de venganza. ¿Venganza por qué? Porque a mi hermano le hicieron una tranza. Le hicieron una tranza. Y lo han inculpado de algo que... Que él no hizo. Lo inculpan de algo que él no hizo. ¿Y puedo agarrar eso? No, creo que no. Ahí tenemos otros lagartos. No sé para dónde tengo que ir. Creo que es de este lado. A mi hermano lo inculpan de algo que él no hizo. Y lo tienen sentenciado, ¿saben? Entonces, yo estoy luchando para liberarlo de esa sentencia y demostrar que él es inocente, etcétera, etcétera. ¿Quién es el hermano de muerte? Pues, los cuatro jinetes del apocalipsis son sus hermanos. Que son guerra, hambre y... No me acuerdo quién es el otro. La verdad no me acuerdo. Son cuatro jinetes del apocalipsis. Eso es todo lo que tienes que saber. Son cuatro jinetes del apocalipsis. Yo soy uno de ellos, obviamente. El más chido de todos para mí es este. Muerte. Muerte. ¡Ey, ey! ¿Ustedes quién? Ni siquiera los había visto. ¿Eh? ¿Se dan cuenta? ¡A puro plomazo los mato! Sáquense. Sáquense de aquí. Usted también. ¡Muérase! ¡Muérase! ¿Quién más? ¿Quién más? Dijo yo. Esos insectitos salen porque por aquí debe haber un nido, ¿saben? Por aquí debe haber un nido de donde salen estas cochinadas. ¿Dónde está? ¿Dónde está el nido? Es que salen como de una especie de colmena estas cosas. Bueno, en fin. El objetivo... Ya me lo movieron. ¿Dónde está el objetivo? Ya llegamos al lugar al que teníamos que llegar. Eso... Eso me queda claro. ¡Quítense! No me esté... ¡Jorobando, Chihuahua! ¡Quítate, quítate, quítate! Ahora sí, seguimos avanzando tranquila y serenamente. No puedo sacar a mi caballo de este lado. Pero seguramente me podría encontrar algo... Algo interesante por aquí. Lo malo de este juego es que las misiones... Son... Son largas, ¿saben? Al ser un tipo RPG... Porque el juego es de dos fases. Es roll y RPG. Eso lo hace un poquito más difícil de jugar que el... Que el de Star Wars. Porque no nada más es seguir adelante y adelante y adelante. Sino que tienes que juntar experiencia y todo para subir de nivel. Porque si no subes de nivel, pues simple y sencillamente no avanzas en la historia. No vas a poder luchar contra los jefes poderosos que... Que aparecen en el camino. Este... ¡Polvo! ¿A dónde voy? Dice Polvo que tengo que venir hacia acá. Pero para abrir esa puerta primero necesito una bola. ¡Una bola, Epsilon! ¡Sí! ¡Una bola! Es lo que necesito para ponerla... Ahí en el suelo. Subo. ¡Subo! ¡Como arañita! ¡Cuál Spider-Man! ¡Uh! No, es para el otro lado. Te equivocaste, muerte. Es para el otro. Bien. Para allá. Para allá. Ahora. Vean. Esa bola que está allá. Esa bola que ven de aquel lado. Azul. Esa es la bola que necesito. ¿Esto cómo lo agarro? ¡Oh! ¡Oh! Y si lo aviento para allá... ¿Puedo aventar otra? ¡Sí, mira! Y luego ya le disparo. Con mi pistolita. ¡Bum! ¡Listo! Se cayó la bola. Vamos para allá. ¡Vamos para allá! ¡Oh! ¡Qué buena aventada! Ese muerte es todo un loquillo, ¿eh? Ese muerte... Mis respetos para sus acrobacias. Ni siquiera... Ni siquiera el Jedi puede compararse con esas acrobacias. Ya con esto se abre la puerta... Y puedo avanzar. ¡Ábrete, sésamo! ¡Ábrete, sésamo! ¿Qué tenemos por aquí? ¡Uh! Esto se ve complicado. Se ve complicado. Es una serie de acertijos que tengo que resolver. Y eso llega a ser lo complicado de este juego de Darksiders. ¡Ah! Hay un cofre de este lado. ¿En dónde? ¿En dónde está el cofre? ¿Quién dijo cofre? ¿Quién dijo cofre? Por aquí ya lo vi. Ya lo... ¡Eh! ¿Qué hubo? Me caí. Me caí. ¡Auxilio! ¡Sálvenme! Aquí está el cofre. Entonces no me salven. Ya lo encontré. Encontré justo lo que estaba buscando. Por aquí tenemos un martillote. Que se ve que está poderoso. Sí, de hecho. De hecho está poderoso. Y ya es todo lo que encontré. Creo que tengo mejoras de armadura. ¿Dónde está mi armadura? Ropa. Por aquí tengo esto. Que me lo puedo equipar. ¡Oh! Una hombrera. Bien. Y tengo... Esto. Que es fuerte. De hecho sí. ¿Qué más tengo? Verán. Todo lo que no me he puesto. Todo lo que no me he puesto. Porque ya tenía mucho que no jugaba a este. Me voy a poner esta que es legendaria también. Todas esas que son amarillas. Creo que son legendarias. O algo por el estilo. Si no son legendarias no sé qué son. Pero algo... Algo tienen de chido. ¿Saben? Daño de arcano crítico. No necesito daño de arcano crítico con esto. Estoy bien. Con esto estoy bien. Ahora. Seguimos el caminito. Seguimos el caminito. Por aquí tenemos esta monedota. Que es útil. Es... Le digo monedota porque sirve como una especie de... De dinero. ¿Saben? Ahora el problema... Sería cómo me vuelvo a subir. Eh... Eh... ¿Muerte? ¿Cómo te vas a subir ahora? ¿Muerte? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Creo que puedo bajar más todavía. Uh. De hecho sí. Vamos por acá. Por acá. Por acá. Y... Por acá. Y por acá arriba hay una puerta pero está cerrada. Tengo que encontrar la forma de abrir... Esta puerta de acá. Que Polvo, según me dice... Polvo. Si se preguntan quién es Polvo. Polvo es el cuervo. Y él me dice a dónde tengo que ir. Yo lo tengo que perseguir ahí. Vamos, vamos, vamos. Sigan. Sigan al pajarito. Todos sigan al pajarito. Bien. Espérate. No vayas tan rápido. Tío, yo no vuelo. Yo no sé volar. Espérate. Espérate. Ajá. Parece que primero tengo que ir a la izquierda. Pero tengo otro cofre de este lado. ¿Será bueno ir por él? Antes de... Sí, vamos por él. No cuesta absolutamente nada ir por él. Abrimos. Y listo. Y tengo unos guantes pero son más débiles que los que ya tengo así que... No, no me interesa. No estoy interesado en esos guantes. Subimos. Otra vez. Híjole, ya no puedo subir. ¿Ahora para dónde me voy? ¿Cómo le hago para volver a subir a donde estaba? ¡Ahí viene un lagarto de este lado! ¡Oh! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós y adiós! ¡Eh! ¡Qué combo! De un combo... Se peló. De un colmo... De un colmo. De un combo se peló el lagarto ese. ¡Sáquese de aquí, lagarto peo! ¡Sáquese! ¡Oh! 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 ¿Listo? Adiós al lagarto. ¿Y qué más tenemos por aquí? Aquí hay otra puerta que sí puedo abrir. Creo. ¡Quítense! ¡Quítense! ¡No me estés... ¡No me estés estorbando, eh! ¡No me estés estorbando, chihuahua! ¡Adiós! ¡Y listo! Más dinero para mí... ...que me sirve para comprar armas perronas. Eso me sirve para comprar armas perronas. Abrimos esta puerta a ver qué hay. ¡Oh! ¡Interesante que tenemos de este lado! ¡Interesante! ¡Interesante! A ver, me aviento. Igual. Y aquí podría encontrar la armadura del grandote ese que me pidió. Hubo un grandote que me pidió una armadura. Que si me la llegaba a encontrar por ahí, que por favorcito se la llevara. Chance ya es por aquí, por donde está su armadura. Podría ser, no sé. ¿Subo? ¿Subo? No, creo que no. Creo que aquí no está. Y si está... La neta, no sé cómo llegar hasta allá. Si su armadura llegara a estar por aquí... No tengo ni la más mínima idea de cómo llegar hasta ese sitio. ¿O sí? ¿O sí la tengo? ¿Podría subirme por las columnas, tal vez? Sí, tal vez podría ser por las columnas. A ver. Vamos por acá. Así. Y así. Y así. ¿Por dónde debo de subir? Es que es... Es lo difícil de este juego. Que los puzzles que te ponen, los... Los misterios, lo que tienes que descifrar. Es lo que lo hace un poquito complicado. Bueno, bajamos aquí. Abro esta puerta. Y voy a proseguir en mi camino. Voy a proseguir en mi caminito. En mi caminito. Por este lado. Por acá sí puedo subir. De eso no me queda bien. Vamos para acá. Y listo. ¡Ah! ¡Bien! Ahora, esta es la puerta... Que seguramente me va a llevar al éxito. Esta puerta, estoy seguro de que sí me lleva al éxito. ¡Ja, ja! Vamos por acá. Tenemos un cobre. Una poción de vida. Que la tengo llena, la vida. Así que... Bueno. Tengo el número máximo de pociones que puedo agarrar. Así que esa... Ahorita no me sirve de nada. ¿De dónde salieron estos pajarracos? ¿De dónde salieron estos señores pajarracos? Por allá puedo ir. ¿Sí? Sube. Sube. ¡Eh, eh! ¡Muerte! ¡Muerte! No empieces a hacer tus cosas, ¿eh? ¡Súbele! ¡Bien! ¡Sí! ¡Bien! ¿Qué tenemos por aquí? Unas guadañas... Rojas. Lo que significa que no son tan buenas. Lo que significa que no son tan buenas. Ah, pero son poseídas. Entonces, son de las buenas. Aunque no sea de las buenas al principio. Pero si las mejoro o si las combino con otra arma más fuerte. Y ya se hacen más poderosas. Ahora... ¿Qué tenemos por aquí? Aparte de que si las vendo, se venden a buen precio esas cosas. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eh! ¡No te vas a escapar, eh! ¡Tú no te vas a escapar! ¿Piensas que te vas a escapar? Pues no. Fíjate. ¡No te vas a escapar! ¿Quién más? ¿Quién más quiere? ¡Listo! ¡Adiós! Lo deshice. Completito lo acabo de deshacer. Ahora... Ah... Es por este rumbo. Solamente tengo que estar siguiendo al pajarito a donde él me lleve. No sé a dónde me lleva. Pero mi trabajo es perseguirlo hasta donde él vaya. Vamos subiendo. Por ahí hay una esfera que supongo que la voy a... La voy a necesitar para activar algo por aquí. Por aquí tenemos a un cofre. ¿Que puedo abrir? ¿Sí? ¡Rómpete! ¡Iguagua! Mapa de la mazmorra. Muy bien. Ya tengo el mapa de esta zona que me va a ser muy útil en cierto... En cierto momento. Agarramos esta monedita de arriba. Acá tenemos... Tenemos una esferita, pero está... Está metida entre esas piedras amarillas que las tengo que romper con bombas. Y el asunto aquí es de dónde voy a sacar una triste bomba. ¿Hay una bomba por aquí? ¿Acaso? ¿Acaso habrá una bomba por aquí? No. Definitivamente esto no es una bomba. Para bailar esto es una bomba. 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 Por aquí me puedo subir. Y si presiono... ¡Aquí súbete! ¿Qué le pasa a muerte? Ya se quedó buggeado. Si me paro aquí, algo pasa. Pero no sé qué. ¡Oh! Si me paro aquí... Ok. Se abre esa puerta. Y necesito que la puerta se abra para poder... Hacer algo, pero no sé qué. Necesito que la puerta se abra para poder hacer algo, pero hasta ahorita... Todavía no sé qué es lo que tengo que hacer. Así que... ¿Será por este rumbo? Puedo romper estas cosas. No necesito eso. El dinero sí. Siempre es útil el dinero. Y la esfera esa es la que definitivamente sí voy a necesitar. Vamos a subir de este lado. Durante carreras por la pared, pulsa para saltar muros cercanos y seguir corriendo. Ok. Entonces voy así. Cinco. 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 ¡Oh! Bien. Ahora sí puedo empujar esta. Y... Sáquese por ella. Listo. La ponemos ahí. Que se ponga sola. Se pone sola. Ni siquiera tengo yo que empujarla. Bueno, sí. Un puchoncito y listo. Se acabó. ¡Uy! No se bajó completa. Necesito fuerzas. La otra esfera. Pero el problema aquí es cómo la voy a traer. En caso de que la llegase a liberar... De que llegase a liberar la esfera... ¿Cómo me la traigo? Si tengo que abrir esa puerta. Piénsalo. Piensa, Epsilon. Piensa. Uso un poquito el cerebro. Es que también tengo que explorar bien... Todos los lugares. Porque necesito primero la bomba. Y la bomba tiene que estar en algún lugar de... De por allí. Tengo que pasarme otra vez de aquel lado. Definitivamente. Estoy seguro de que es por allá arriba. Y de que algo tiene que ver... Esta cosa de acá. Aquí va a estar la bomba. Sí. Ya sabía. Ya sabía que aquí va a estar la bomba. Corre, corre, corre. Antes de que te explote en la mano. Antes de que te explote en la mano. ¡Aviéntala! ¿Qué? Cayó donde no era. Desde allá alcanzará a romper. Cayó donde no era la bomba. Bueno. ¡Qué mala puntería tienes muerte, eh! No sabes lanzar definitivamente para el béisbol. No la haces. Ni para el fútbol americano. Ni... Ni para nada. Disparale. Disparale. Listo. ¡Adiós! Ahora sí, ya está liberada esta otra esfera. Que necesito llevármela... Hacia donde está la estatua. Ahí el otro... El otro problema. ¿Cómo le hago para hacer eso? Necesitaría... Creo que ya sé. Creo que ya sé. Tengo una idea. Como que en mi mente lo acabo de descifrar. Es que este juego... Si ven que de repente me quedo callado. Es porque este juego es de... De pensarle mucho. Y más cuando no te acuerdas. Cuando no te acuerdas. Creo que ya sé. Me voy a llevar esta cosa. Voy a ver si teniéndola en la mano me puedo subir aquí. ¿Puedo? ¿Puedo? Por favor dime que sí. ¿Puedo? Hijo de su madre. No puedo. Entonces... Ah, no. Pero puedo aventarla de todos modos. Aunque no... Se la voy a pegar ahí. Vean nada más esto, eh. Vean nada más esto. Planes locochones de Epsilon. Estos son mis... Mis objetivos. ¡Tómela! ¿Cómo que no pasabas la puerta, eh? ¿Cómo carajos que no pasabas la puerta? Ahora también necesito una bombita. Porque acabo de ver que hay otras piedras amarillas en la parte de arriba. Es que ya... Primero es pensarle. Y ya una vez que lo pensaste ya... Regresas a la acción. Toma. La rompí. No. ¿Cómo le voy a atinar a esos? A ver. Tengo que atinarle... Más o menos como por allí. Y... Ah. ¿Pero qué estás haciendo, muerte? No empieces a... ¡Oh! ¡Qué la chistó! A ver. Muerte, por favor. Le disparo. Y no. A ver. ¿Dónde le tengo que lanzar? Me voy a tener que bajar. Me voy a aventar hacia abajo. Y voy a ver si le atino como desde aquí, más o menos. ¡Oh! Ahí está. ¡Toma! Y se rompió. No sé para qué, pero estoy seguro de que en algún momento me va a servir el romper esas... El haber roto esas piedras amarillas que ni siquiera me acuerdo cómo se llaman. Creo que se llama corrupción. Eso, toda esa mancha negra con amarillo se llama corrupción o son marcas de la corrupción, ¿sabes? Porque se supone que todo el universo se está corrompiendo, o todos los mundos paralelos, o no sé cómo se les llama. Se están corrompiendo por alguien malo y que hizo la razón por la que están inculpando a mi hermano, ¿sabes? No sé cómo explicarlo, la verdad. Tendrían que jugar el 1 para explicarlo, pero bueno. Se supone que los 4 jinetes del apocalipsis no podían bajar a la tierra hasta que los 7 sellos del apocalipsis estuvieran rotos. Y... y guerra bajó pensando que ya se habían roto los 7 sellos, siendo que no era así. ¿Saben? Los demonios ya estaban atacando a los humanos y pensaron que ya los 7 sellos se habían roto y guerra bajó a la tierra. Y empezó a pelear y después se dieron cuenta que no es cierto, que nadie había roto los 7 sellos, todavía faltaba el séptimo. Y ahí culparon a guerra de haber desatado la masacre de los humanos. Ahorita los humanos están extintos porque todos los demonios los destruyeron por culpa de guerra, se supone. Pero no, lo están inculpando. Yo de eso estoy seguro de que lo están inculpando porque es mi hermano y yo lo tengo que apoyar. Entre los hermanos nos apoyamos. Listo, se acabó. A ver, ustedes ya, ya, fuera. Te deshaces de todos los bichitos voladores a puro plomazo. Vamos avanzando por aquí. Abrimos esta puerta y tenemos un cliente de este lado que quiere su dotación premium de muerte. ¡Muerte! Sí, muerte les hace unos combos y no los suelta hasta que ya están hechos caca completamente. Hasta que no están hechos caca completamente, muerte le sigue pegando y pegando. ¡Ah, ven! Ahí donde jalé esa palanca es donde estaba la corrupción. ¡Qué bueno que rompí esas cosas, eh! ¡Qué bueno que las rompí! Aunque aquí había otro. De hecho, pude haber aventado este también. ¿Ves? Pude haber aventado ese también. Bueno, encontré otra forma de hacerlo. Encontré otra forma de hacerlo. Ahora tengo que seguir este arroyo. Así, este lado. Vean este juego para hacer ya de algunos años. El juego tiene unos gráficos bastante bonitos, eh. ¡Hombre! ¡Ábrete, cesá! Y listo. Y tenemos unos de defensa. Me los voy a llevar porque al ser de buen nivel, si bien no me sirven para ponérmelos, me sirven para venderlos, por lo menos. Me aviento de este lado. No sé qué haya por aquí. No sé si me tengo que ir por todo el arroyo o qué tengo que hacer, pero bueno, vamos. Vamos hasta allá. Vamos hasta allá. Y hasta aquí llegué. Hasta este punto es hasta donde llego. Bueno, a lo mejor me tengo que regresar, no sé. Venimos aquí. Sí, de hecho, me tenía que regresar. Ya está fluyendo el agua. Se llena esa cosa. Y se llena todo el lugar. Ya inundé todo el lugar. A ver si no me regañan. ¿Por qué? Porque ya inundé todas estas ruinas. Todas estas ruinas. Ya las inundé. A ver si no me salen con qué. Con qué me van a regañar por haber hecho esto. Bueno, pues hasta aquí. Y yo pienso que esta es la primera parte de la misión. ¿Saben? Como les dije, las misiones de este juego son bastante largas. Y esta es una de ellas. Hasta aquí voy a dejar este gameplay. Yo espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de dejar su like. De dejar su comentario. Compartir los videos con sus amigos. Y síganme en las redes sociales para que estén al pendiente de todo lo nuevo que se está subiendo al canal. Y si quieren más de Darksiders 2 y quieren que regrese al canal. Pues no se olviden de dejarle su like y dejar en los comentarios si les ha gustado. De todos modos, lo suba o no lo suba al canal. Yo lo voy a seguir jugando porque la verdad me gusta mucho este juego. Y qué más, qué mejor que lo juegue. Y que aparte lo comparta con ustedes los avances que vaya haciendo, ¿no? Yo me despido. En este punto vamos a continuar en el siguiente video si a ustedes les gustó. Y nada, nos vemos la próxima. ¡Chia! ¡Balazos!